I will make it my own. Como ve, la línea temporal ha sido alterada, pero puede ser corregida. La singularidad es la clave. Con ella, Tidyshev llegó al poder y la Unión Soviética dominó el mundo. Si destruyes la singularidad en el pasado, la historia se corregirá. Pero lo único que puede destruir la singularidad es algo igual de... Hombre, según la persona. Según la persona, si es la persona. Medalín, no, yo qué sé, yo pensaba, pero bueno, no era tampoco un fanático, tampoco. Vamos a ayudarle. Vale, no sé lo que me ha dicho, que coma un ferrocarré y que mate a todos los rusos que pueda. A ver, en este juego es ruso, hay que matarlo. Son rusos atemporales, viajan en el tiempo y hacen caca en los sitios y hay que evitar que... Entonces nos lo vamos a cargar Hay mucho más que hablar Y sobre el tema este Del Capitán Trueno Bueno, pues simplemente quería A ver si alguien más Es uno de los tweets Que más me gusta He tenido yo desde que Tengo la cuenta del reto He tenido algunos que han tenido Muchos me gustan, pero me he quedado sorprendido Por el apoyo Digo yo A ver si es que me estoy equivocando Vamos, coja el ascensor, lleva al antiguo ferrocarril Vale, tenemos que ir al ferrocarril Dice, entrada 7 Del diario personal de Barisov Acabo de regresar De las instalaciones de investigación Coloqué monitores y escondí Viales de mineral Y 99 refinadas, ha sido un día muy largo Y acabo de cazar Una guerra pata, ahora A comer Ah, hora de comer La gente Sabe lo que es bueno Ah, moza Está muy cómoda ¿Por qué no viene conmigo? Tenerita ¿Pero qué no puedo pasar? Bueno, no puedo pasar Me van a coger Vale, vamos a ver La munición que tenemos Listo, no tenemos nada Listo, sí Lo apuntamos Los rusos se comen No, no Bueno Somos rusos traidores Somos rusos traidores Globo Somos rusos traidores Del ejército de Estados Unidos Ya sabes que Estados Unidos Va Debería coger el ascensor Hasta el antiguo ferrocarril Vale, vale Pero antes de ir al ascensor Al antiguo ferrocarril Voy a investigar un poco No tengo prisa Entrada 3 del diario personal de Barisov He descubierto una red de túneles De refrigeración Que conectan los edificios De la isla Estos túneles Llevaban a las cuevas subterráneas Donde se descubrieron Las primeras vetas Del mineral E99 Ay, pero si hay cosas para A ver Tengo para mejorar Tirador preciso Aumenta la precisión Tratado la arma Ventajas de meter No tengo, no No tengo Coste 1000 Lo quiero Aumenta el daño De retroceso Causado por el impulso Que no me acuerdo Como se usa el impulso Lo quiero Hostia Me gasto mucha pasta No quería gastarme tanta pasta Me queda callar guía Viejo loco Buscar y destruir Opté más munición Al derrotar enemigos 2000 Y gache nada más Eso me venía bien Ventajas de héroe Vigor 2000 y 5000 Pues vale Pues no tengo ya más nada A ver si Puedo mejorar A A Personajes Como Vale esto como irá Que no me acuerdo Vale esto como irá Como irá Vale Y con Ah vale Podría coger cosas Desde lejos No con Esto Vale 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 Ya me acuerdo Otra nota Otra nota Entrada 4 Del diario Personas de Barisov Me estoy preparando Para la visita Del hombre del futuro He colocado estaciones especiales Por la isla Para ayudarle A derrotar A Denyshev Espero que le resulte Inútil Mira que si al final Del juego Nos dice Que somos Como hijos de Putin A ver Otra nota Entrada 2 Del diario personal De Barisov Bueno Aquí estoy en la torre Y quedándome Sin Racciones De vez en cuando Una garrapata De fase Solitaria Sube hasta aquí Probablemente En busca De algún lugar Donde colocar sonido Hay que cocinarla En agua hirviendo Y un poco De mi especie Antirradiación casera Hecha de ajo Orégano Y una hierba Que solo crece aquí En catorga Y que reduce La radiación Y no sabe mal Un nuevo día Hora de ver A un amigo Ah si Me están diciendo Que tengo razón Que he acertado Entrada 6 5 Del diario personal De Barisov Este oso Era de mi hija No viene conmigo Catorga Se quedó con su madre En el continente Ahora ya será Toda una señorita La volveré a ver En ese caso Le devolveré El oso Pero por ahora Me ayuda con mis experimentos Y sabe escuchar muy bien Está un poco zumbado Ya A ver El oso Lo podemos coger Tengo mucha hambre Hostia ¿Tienes comida? Maldito Que no Malditos Placa Música Rusa Música Rusa Pone placa Pero es un disco Vamos a coger Tecnología A ver Ya lo he leído todo No Porque Yo no me lo he leído Yo si he leído Que si Para aquí ya no hay más nada A ver Aquí hay algo para mi Si Hay cosas Para Para que te desalgo Debería coger el ascensor Hasta el antiguo ferrocarril Para Se está jugando Se está jugando Ah Hostia Eso Como le he hecho Lo he hecho Con el botón izquierdo Y como se hacía Al contrario Ya pues No me acuerdo Como No sé Si se podía Hacer Al contrario No me acuerdo No me acuerdo Salvo al máximo Bueno Pues ya no hemos Recompuesto Menos más Que no he hecho Caso Al viejo Loco Ese Bueno Hay algo más Por aquí Wey Aún me ha entrado Tengo mi cien De nada Vamos a ver Las armas Se podían mejorar Pero no veo Yo aquí Dispositivo Para mejorar Las armas Bueno Vamos a hacerlo Caso Al viejo Loco Tiene que haber Por aquí A lo mejor A ver si Ahora cojo Alcanzo Puedo pasar Por aquí Seguro que no No puedo Bueno Pues venga Será por aquí Digo yo Que será por aquí Porque Veniendo Del otro lado A ver Tecnología Tecnología Es el mismo botón Es el mismo botón Parece que no gasto Nada Nota El dado 6 Del diario De Bersoft Me pregunto Me pregunto Cual será El origen Del hombre Del futuro Como es posible Algo así Cuando volverá Debo hacer todo lo posible Para que esté preparado Cuando llegue Hora de volver A mis antiguas Investigaciones Pues muy bien Eso que Es algo Bueno Que guapo soy El ascensor Lo llevará Al antiguo Ferrocarril El profesor Está aburrido Venga Vámonos Saca la escopeta No he cogido Nada De la escopeta Bueno No hay armas No hay armas Hombre Yo en los finales Si se pueden obtener Si me dan incentivos Para volver A jugar el título O por ejemplo Que se quede Con el mismo nivel Como pasa Ahí Como se llama ahora Se me ha olvidado Lo que pasa En el Joder Me tengo a cortar Como se llama Tío El título Este Que tiene Tres partes Que no Como no me voy a acordar Coño Si ya Más que uno De mis títulos Preferidos De la generación Con esta Ah Cap de terror Del espacio Deep space Space The other space The other space Joder Me ha costado Colocarme Mira Mira Que va a matar Ander space Vijo The other space The other space Te daba la ventaja De tener tu nivel Y volverlo a empezar Para obtener Nuevos Beneficios Nuevos finales No sé si teníamos Al finales Yo lo jugué Lo menos trapeza Punto muerto Mantén RS Para crear Un punto muerto Y usa RT O sea El gatillo Derecho Para lanzarlo Un punto muerto Crea una esfera De crono energía Que ralentiza el tiempo Tendremos que probarla Vale Como se hace El RS ¿Cómo se hace? El RS ¿Cómo va? ¿Esto qué es? ¿Se ha quedado enano? Gigante Enano No sé cuál es su utilidad Ahora lo que hace Vale Pues venga Vamos a lo Vamos a lo Que el ticho Está armando Ya da el pez Y molaba mucho Creo que para parar Estas cosas Vale Ya se da mala utilidad Hostia Ticho Todavía no disparas A algo Tantas poderes ¿Otra vez? Alarma A ver si la podemos mejorar Tengo muy poca parte A ver La mitrallita A ver si puedo comprarle algo Carga rápida No tengo No tengo Esto va por modulito Nada Por donde era Por donde era Era así ¿No? Se veía No había un botón Para ver Los pasos Así 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 se veía Los cronopasos A ver ¿Puedo coger aquí? Tú jugaste a Dark Knight A Dark Knight A Dark Knight A Dark Knight Que mola mucho No 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 tengo intención De jugarlo Porque Yo creo que todo el mundo Ha jugado a eso Porque hay Que bicho Esa es la planta De Bmedy Se supone que yo he pasado por aquí Genial Es Navarro ¿No? ¿Cosado? ¿Cosado? No típico Me voy a pegar Un guarrazo Que no vaya Hostia 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 Renko ¿Me oyes? ¿Estás bien? Hostia 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 Ah, vale, que tengo que desintegraer, ¿no? Con la desintegra todos. Mola, bola. Mola, bola. Mola. 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 se retiran las guarras osea, si te las cargas vamos, vamos rapidito pa'lante si, no tiene la jeringuilla por ahi vean si, no tiene la jeringuilla más no que la gastais, coño que es verdad que la he usado a ver si puedo utilizar bien esto coño, pero bueno que las cubitas falla eh cubitas falla que de gusto no, no, no ¡Vamos! 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 ¡Puish! ¡Ven a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Me quedo sin munición casi ¡Corre, corre, corre! ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Qué bueno soy! ¡Soy buenísimo! ¡Mira! ¡Los comunistas! ¡Los comunistas! ¡El gancho democrático! ¡Vale! ¡Soy buenísimo! ¡Yo no lo entiendo! ¡Yo no lo entiendo por ser tan bueno! ¡Se veía la leche! ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Se ha ordenado la evacuación general, pero no puedo marcharme hasta que investigue un incidente en las cloacas! ¡Echaré un vistazo rápido, pero no me voy a quedar en un momento más de lo necesario! ¡Aquí pasan demasiadas cosas raras! ¡La isla se ha vuelto loca! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Por aquí algo más! ¡Chungo! ¡Escuchad! ¡Uy! ¡Macho! ¡Como odio las acciones! ¡Esta de la pompa o lo que sea que explote! ¡Vale! ¡Coge! 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 Pi... ¡!!" ¡Coge! ¡Coge! y esa criatura no, 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 y esa criatura, vale, pues al momento y si te huele, ah, que tengo yo que ver y esto que es, ¿no es? ¿yo no me ha saltado encima o qué? ¿cómo? a ver, desde aquí ya llego, ¿no? venga, súbete ya, ¿qué le he pasado? ¡hostia! ¡oh! pero si le he dado, me cago la mano bueno, venga ¿qué es esto? ah, saca saca a los bichos ¿qué fase más? que no sé bueno, aquí hay un jefe y si estos son los hijos y manda un palizón el padre me va a va a ver, pues muera espérate, estoy acojonado ahora mismo ay, Dios mío a ver tengo munición del otro no tengo nada de la Valkiria ¡hostia! ¡vámonos! corre, corre, corre ¡vámonos! ¡cuál es la desgraciado! ¡corre, corre! ¡todo tuyo! ¡no hagas caso del bicho! ¡cuál es la desgraciado! vamos fatal de todo se está poniendo el juego tolero ahora han subido ni me da de una forma agárrate Agarras de Putin He dicho no te agarras No hace caso Ahora vas a morir siete villanadas A dormir la siesta Guardando contenidos Aquí los hombres de Dimitrov atacaron la torre Catherine los distrajo Mientras yo venía aquí Ha faltado muy poco Suba aquí Tenemos mucho de lo que hablar Macho Dame una escalera o algo, ¿no? Siempre igual, ¿eh? Venga aquí, venga aquí Y si me lo pone súper complicado siempre No se hagan más los bichitos Estos asquerosos Hay algo interesante No hay nada interesante Buah, qué tío A ver, ¿por dónde es esto? Esto que me tengo que cargar esto Bueno, ahí hay algo para el Menda 1900, ya mismo cuando vas a comprar cosas guays Ahí hay cosas No, no lo he inventado No lo he inventado Solo lo he inventado Para sacar, para sacar Para sacar Que lo he pasado mal, ¿eh? Qué obvio No esperaba que subiesen el nivel de dificultad Eso no me gusta Cuando... A ver si lo ponen desde el principio Un poquito complicado Pues ya van Con un poquito más de... A ver si lo cojáis Ya van con un poquito más de cuidadito Hasta ahora había sido un deseo militar Y a ver si podemos mejorar el arma Escuchad, ¿qué le pasa a este? Lo culo Tecnología, tecnología Mira, ya tenemos dos mil Ya podemos hacer cosas guays A ver, le metad estos parizón ¡Ah! ¡Sádico! Cuidado, cuidado 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 No hay nadie más que muerde aquí Un poquito Me toca, se puede lanzar Seguramente tendremos que enfrentarnos Al bicho ese enorme Que recuerda un poco a los bichos de... Del Metal Gear Digo, del Metal Gear Del Gear of War A ver A ver, creo que... Que ver acá con esta la calera A ver A ver ¡Monteado! ¡Chete! Paquete de salón Paquete de salón A ver, no todos los paquetes son malos ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Estamos yendo bajo tierra Para intentar escondernos de las criaturas Por desgracia El túnel se ha derrumbado Y no podemos avanzar Vamos a tener que buscar un refugio para pasar la noche Quizá podamos esperar a que pase este desastre Vale 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 Pues sí que... Te has quedado atrapado Macho ¿Alguna cosa? Qué desgracar Por desgracar ¿Alguna cosa? ¿A cada 1 Ya, que poca munición. Tengo, ¿no? Ah, tengo un 4 cargadoras que he hecho. Digo yo que es un 4 cargadoras o un 4 balas. ¿A qué prefiero ir con la medulleta? Bueno, pues ya hemos visto que es mejor que vaya por donde me marcan, pero debería de investigar un poquito. Pues sí, encontramos cosas guays. Este es el diario de Fabel Pedorov, el doctor Korkin. Me ha pedido que uno de mis ingenieros lo ayude en un experimento en el laboratorio de armas. Envíe a Grigov Nikolsky, un joven muy dinámico. Korkin me ha dicho que no necesitaría a Grigori más que dos o tres días. Menos mal, porque estamos a punto de acabar el puente y lo necesito cuanto antes. Ahora es una información que necesito yo. A ver, plano de mejora de héroe. Has descubierto resistencia, aumenta la duración de tu carrera. Usa la tecnología de 99, bla, 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 bla. ¡Hola, muchachos! Antes de que cae Grigori. Vamos a ver, es otro lado nuestro. Vamos a matar los héroes que voy a escalar el tiempo. Quiero que un sonda pura. Vamos a matar la otra. Vamos a matar los bichos que explotan. A ver. Vamos a matar. mejora de héroes ha descubierto médico aumenta el efecto de los paquetes de salud tenemos que hablar hay que darse prisa al capitán de mí se me está cerrando el cerco y podría capturarlo en breve siga esa vía lleva hasta el puerto una vez allí debe recuperar la bomba de 99 con ella corregiremos la línea temporal ya me están dando muchas cosas no el plano de equipo de mt la de cubierta científico a veces ganarás el doble al recoger una tecnología pero si baja por esta escalera debería poder arreglar la grúa luego podré transportarlo al otro lado maldición dígame sabe que está aquí con la leche espérate y se pausa que tengo 2.600 total de tirados precisos buscar destruir el tema munición al derrotar enemigos y por favor científico a veces ganará y se usa práctico la función de que y que haga hostia con nervios macho con el científico loco este que me pone atacado ¿He bajado o qué? ¿Es que me ha subido? Buena, buena, buena ¡Ay! Arregla la grúa, sólo se puede pasar así Vale, estoy más tranquilo ¡Hostia! ¿Quién ha dado? Está desgraciado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Hostia! ¿Quién ha sido? Bueno, ¿me ha descabado? A ver, por aquí A ver, ¿hay alguno más por aquí? Hostia, allá hay uno, ¿no? No, no, no Si repara la grúa, le ayudaré a cruzar Sí, es que sí, hostia El científico loco este Es un poco más pesado Espérate, que sí, que yo lo voy a arreglar la grúa Vamos despacito, vamos despacito ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? A ver si hay munición o... Joder, no han soltado nada, ¿no? Que han hecho la madre Te ha soltado algo Joder, no han soltado munición, pero bueno... Que no coja la munición Maldito ¡Maldito! Vale, voy a registrar un momento la zona a ver si han soltado algo o no han soltado nada, ¿no? No hay nada más, no hay nada más La grúa, la grúa tendrá que llegar hasta allí, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Joder! De nada más ¿Dónde están? ¡Joder! 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 Mola mucho eh, mola mucho, lo que pasa es que tengo de chingora, hay de sin silla pero mola mucho. Tengo una venta de cabeza con este arma, este y el otro, el que va siguiendo la... vamos siguiendo la bala. No ha soltado nada, pero esta gente no suelta nada. No ha soltado una mierda, ¿no? Te quito un poquito la leche. La cabeza, está revintada la cabeza. ¿Por qué hay nada? A ver qué hay por aquí. Hay algo, ¿no? Un poquito de saludo. Me viene descando. ¿Cuántas balas tengo de chingora? Me quedan cuatro, ¿no? ¿Cuántas balas tengo de chingora? ¿Cuatro o no? ¿Catorce, de hecho? ¿Por aquí no hay? ¿Por donde chingora? Por donde chingora yo que subí, aquí arriba. A ver, me han dicho que hay un puñetero... Dicen que subí por ahí, ¿no? Por aquí. Vamos por aquí. Vamos, por aquí, no se puede subir. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Vamos, nos parece subir. Vamos, por aquí. Ah, por la derecha. Por aquí tampoco, por aquí tampoco parece, por aquí un derechete güey. He visto que antes había algo, pero no hubiera visto nada. ¿Cómo llego yo ahí? Bien hecho, traeré aquí la grúa. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¡Vale! 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 Ueeeee 3 Cuidado el otro, que cachelo más alto ¡Y, no se venย! Como no me ven, como no me ven cosita, voy a buscar cositas que pasa aquí porque me han empujado a ver si hay algo para que pero tampoco ven a más te necesito un botiquín en el cancha a qué espera súbase al ascensor ya para conmigo que estoy remontado buscando no, está en la zarzón no, de leche está en la zarzón no, está ahí corre, corre Renko, no tenemos todo el día esté alerta, Capitán corre hay uno, hay uno hay uno, hay uno que la que es ¡Suscríbete! 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 ¡Bajle, niña puente! Vale, quería que se lo Vayu concedí Ven a que ¡Vamos para allá! ¡Hskj! ¡Si lo estoy rucinando más, pues... Эj,'es, dosogas... ¡Tengo... Malando todavía, ¿no?! ¿Dónde están? ¿Están listos? ¡Solemos! ¡Solemos! ¡No me hagas! ¡Solemos! ¡Solemos! ¡Cualemos! ¡No me hagas! ¡Nos aquí! ¡Vamos! ¡Ah! No lo veo, está detrás de la derecha, me caché la mano. A ver si puedo lanzarle el barril. ¿He abrenado? No. De donde hablan me caché la mano. Tendría que haber esperado a que mis enemigos me caché la mano. Vale, necesito curarme. Ahora por aquí, ahora también me puedo cubrir. Vale, que ya está abierto. Tiene que ser por allí, ¿no? No sé si es que me lo ha dejado arriba. Eso cae. Así es. Vale. Vale. A ver. Y ahí está. Vuelvo, dale. No te. 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 Ya venga, me da un botiquín ¡Upcha! Vale, voy a ir para allá un segundito, a ver que viene A ver si hay botiquines, a ver No puedo pasar por aquí Vale, solamente aquí es un poco de pasta De pasta, porque esa pasta ¿Qué te pasa chiquito? Vamos a cambiar esto A ver, cojo el de punta Ah, es que el arma ahí se... ¿Por qué no lo veis? ¡Ey, aquí! Policiado Me ha cogido El arma este de disparo de punta Ah, aquí se ha desaparecido A ver, vamos a coger Arma de punta que no se exactamente Dice, fusil de punta Fusil electromagnético cargado de E99 Que dispara una punta explosiva Tras cada disparo Hay un breve retardo Para que el fusil recargue No se, no se No se, no se Coño, ¿qué me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¿Me han disparado desde el futuro? Vale, paso de este No me gusta este arma Me cacha más ¿Qué me ha disparado? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? 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 Me ha disparado ¿Qué? Bueno, pues esperamos que no me dispares más, porque estoy medio muerto ya, paso del disparador de punta, tendré que probarlo más tarde o ahora no. ¡Hombre, esto que es! ¡Hombre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Manos más! ¿Qué ha pasado, era un fantasma? ¿Dónde esta? ¿Dónde la leche está, tío, ese? La desaparición. ¿Hay algo por ahí? Ahora sí que se pone el juego interesante. Mucho, mucho. ¿Qué cojones? . Morrando contenido, bueno, bueno, bueno. Que me voy a pegar un palito en aquel... Esto pagando Teatro, no sé como tinto que no se apagáis A ver que cuenta La marcha de Mihail y de su grupo. Empiezo a preguntarme si no debimos irnos con ellos. Anoche, las criaturas atacaron y mataron a la mitad del grupo. Esta noche volverán. Las oigo fuera, olfateando, esperando a la oscuridad. A ver, seguramente, yo lo voy a hacer. Seguramente tendremos que parar esto, coger todo esto, pasarlo por aquí, también que esto sea el primero. Seguramente. Vale, ya tengo nueve solo. No sé. Llegar al ferrocarril me está llevando mucho más de lo que pensaba. Lo mismo, amigo. Yo también tengo que... Ya te vamos a coger esto. Seguramente me lo tendré que traer para acá. Bueno. Dejadá. 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 Si debajo. Un Charlie. Es que... Ya es que ya está. vámonos, coge eso ah vale, es que no llego, nada más que para saltar aquí oh vaya, me pide para otra cosa más importante ya estoy, estoy fatal de todo hombre no puedo saltar por algún motivo esto es un emprendimiento, pues a ver que tengo tengo esto me van a dar un balde esperar la muerte pero es muy peligroso escúcheme, estas cloacas nos llevarán a la estación desde allí iremos en red hasta el puro o es un suicidio muy bien le deseo lo mejor amigo mío espero poder verlo en el continente junto a su familia camarada vale, estas son bombas la música sube tensión por el día que me den algo no, estos no llegaron al continente está claro ahí, ve, cogelo, no oucha, oucha y este tío me cago en la mano vale parece que lanzarle el bolondo de alto para detenerlo se pone ahí no no si, si, ya lo sé, ya lo sé voy a ser ruido va a ser ruido voy a ser ruido me cago vale Oye, ¿dónde está? ¿de atrás mío? ¿delante? A ver si aguanto un poquito más. ¡Suscríbete! ¡Quieto! ¡Joder! ¡Qué coca! ¡¿Me he cargado o qué?! ¡No se ha aparecido! ¡Pero no lo hemos cargado! ¡Pero no lo hemos cargado! ¡Pero que sí! ¿No? ¡Sí! ¿Se ha abierto la puerta? ¡Vale, vale! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Ahí está! ¡Que no quiero lanzarlo! ¡Muy bien! ¡Pues de munición voy fatal! ¡Muy bien! ¡Había bombas! ¡Podríamos utilizar las bombas leches! ¡Que me he puesto nervioso! ¡A ver esto que es! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me quedo con la... ¡Es que tengo un poco de munición! ¡Bueno, venga! ¡Me quedo con... ¡Muy bien! ¡Pues no! ¡Munición! ¡A ver! ¡Algo más por aquí! ¡Que se me olvide! ¡Ya va con la escopeta! ¡Con la escopeta lo tengo! ¡Con la escopeta lo tengo chumbísimo! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, y abajo hay algo... Una nota... Este es el diario de Fabel Fedorov... Grigori... Me tiene muy preocupado... Ya llevo cuatro días sin saber nada de él... Me dijo que iba a ayudar a probar un nuevo medio de transporte... Espero que ese bobo no se haya presentado voluntario para algo peligroso... Un poco rico... Un poco rico... Vale, pues... Llevamos un montón de cosas para mejorar... El equipo y las armas, pero... Vamos a coger el arma... ¿Eso qué es? ¿Qué vial? ¿Qué le echas? ¡Hostia! Se cerró la puerta... Antes de tirarnos por aquí... ¿Viste que lleva? Ah, vale... Que es... Uno de los que hemos visto... Vale... Han entrado y han matado a todos... ¡A todos! Perdóname, Miguel... Tenía razón... Debimos ir con vosotros al puerto... ¡No! 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 No sobrevivió ni el apuntado... Se sigue poniendo apuntado ahora en el teatro... Yo supongo que sí... Qué éxito tuvo... Ese chescarrillo, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, hostia! Me cago en la más serena, eh... Un tipo a recordar... Vale, pero... Esas son las del principio... Esas creo que se pueden... A ver... Vale... Una cubierta o algo... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale... En los barriles son como los samuráis... Ah, vale... Te voy a decir como... Como las espadas samuráis... Que cuando las coges las tienes que usar... No las puedas guardar sin sangre... No... No puedes coger eso... No quieras... Que tenéis cuidado... Que tenéis cuidado... Que tenéis cuidado... Porque aquí hay un tipo a recordarse con el móvil... Me parece que me he ensañado con él... Menos más que no me ha explotado el barril... Hostia... Vamos a investigar por aquí antes de seguir... Se ha matado solo... Se ha matado solo... Se ha matado solo... Que bien... Vale... A ver si podemos mejorar el equipo un poco... O sea... Hasta que entra en el juego... Se tarda un ratito... Ahí lo saca... Vale... Ahora por aquí no se abre... Por aquí no hay nada... Interesante... Vale... Ahora por aquí no se abre... Por aquí no hay nada interesante... Lo dejo aquí... Se ha muerto solo... Se ha muerto solo... A ver... Me lo ha cargado no? No sé... Maravilla... No sé... Por aquí... Se puede entrar... Hostia... Aquí sí tiene que poder entrar... Vete... Vamos a dar la vuelta... A ver si... Hay alguna forma de entrar aquí... Eso lo puedo cojar, no? Cómo se podrá entrar ahí... Ah... Vale... Desde aquí... Que bien... Ahora podemos mejorar un poquito el equipo... Venga... Vamos a escuchar... He intentado convencer en vano a Pioter... Para que nos acompañe... Cuando se empeña en algo... Es muy terco... Mi grupo se marchó esta mañana... Con la mitad de la comida y la munición... Por ahora no hemos tenido problemas... A lo mejor tenemos suerte... Y llegamos a salvo al puerto... ¡Misail! ¡Misail! Ven rápido! Bueno... A ver por qué hay algo guay... No hay nada guay... Vamos a mejorar un poco la arma... Queremos mejorar mi Valkiria... Aunque da... El otro arma está chulo también... Espérate... Tengo 2.200... ¿Cuánto tengo de munición? ¿Cuánto tengo de munición? Un poquito... ¿No? A ver si ahora podemos mejorar un poquito... Coste... 1... ¿Cuánto tengo? Tengo 2... Recarga rápida... Y aumento de daño... Tengo 2... No puedo... No puedo... No tenía 2... Ah... Que necesito 2... Vale... No... A ver... Comprar munición... Un poquito más... Un poquito más... Venga... Y ahora... El otro arma... Que me mola a mí mucho... Que es... Esta... El fósil de punta... No me gusta nada... A ver... Puedo mejorarla un poco... Cargador mejorado... Recarga rápida... Que le da... Aumento de daño... Vale... Y... Comprar munición... Vale... Vale... Ya llevo al máximo... Bueno... Bueno... Vamos a ir a la hora... Bicho... No sé... Claro... Démosle... Démosle a la máquina esta... Abramos la puerta... No sé... No sé... No sé... No sé... Si puedo lanzarle... No sé... Qué buen momento para recargar... Vosotros de chicos no jugabais... Apalear a la cámara linda... Es que eso está guay... Cuidado... Quieto... Vale... Antes le vamos a dar esto... Escuchamos la cinta... Tranquilamente... Por desgracia... Hemos tardado... En darnos cuenta... De que las criaturas... Son ciegas... La muerte de Alexi... Ha sido innecesaria... Si hubiéramos pasado... Junto a las bestias... En silencio... Seguiríamos vivos... Lo siento... Por fallarte... Alexi... Por fallarnos... A todos... A ver... Si van a meter ahora... Mecánica de sigilo... Porque le faltaba al juego... Chapotea... 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 En cositas... Diferentes... Yo lo que espero... Es que no salgan más... Los bichos... Que explotan... Con esa especie de pulga... Enorme... Explotan... Te voy a recordar... Sigue avanzando... Debemos estar bastante cerca... Muévete despacio... Las criaturas son ciegas... Reaccionen contra el ruido... Bueno... Venga... Que has metido aquí... Sigilo... Vamos a ir despacito... No se puede... A ver... Lo que yo no se... Si estoy haciendo ruido... O no... A ver... Si cojo... Eso... Me oye... Que me oye... Que me oye... Que me oye... Me cachan... Si... No se puede... No se puede... Que me oye... Ay... Debe de ho�... lets... O vale... Lo caer ese... Que lo dijo... Y aquí había algo... Que haya cogido... Pero... Si 2010... No se puede... Vamos a ir traично... Dos... es posible que no lo quites mucha, mucha vida ya pues estas cositando las teriñas vamos a ver que hago, me lo cargo o que? encachela mas, pues listo, tengo que intentar para hacerlo conseguirlo, ya esta si a medio esta zona con ese tema, espero que luego no hagan una remiscla con todo porque si no, me meten los bichitos con... vamos a pasar, vamos a ir despacito que se coma este no me ha visto, no me ha visto no me ha visto no me ha visto me ha visto o no? no, me ha visto no me ha visto no, me ha visto lo que viene a esforzador Aplausos. Por la derecha, por la izquierda, se ve la vuelta. Y supongo yo que el camino que hace este, ¿cuál es? Tío, ahora va a poner medio, ¿eh? Coño, me va a poner medio, la asquerosa, que tenés que esperar que se te pase largo. Mala cara se lo ha puesto a este. Se ha comido la capa. Por ahí, ¿no es? No, por ahí no. Vale. Como le eche. Pero coja esto, tío. Coño. Ya te he hecho. Pero, un momento. Como le eche el... Tengo que esquivar esto, ¿no? Porque... ¿Y si viene para acá? No. Hostia. Está bueno. Está bueno. Ahí he ido. Esperen, a ver si puedo coger aquellas cosas tan guays. No me ha visto Tengo que esperar que se vaya Va a intentar coger Porque este se da la vuelta Pero un cuidado Vale, vámonos Por aquí, por la derecha A ver si llega hasta el final Qué tensión, el juego se pone Con una tensión muy chula Se ha ido para la derecha Nosotros no vamos para la izquierda A ver No me ha visto Ni me ha oído Vale, si vamos por Vale, me voy a quedar aquí esperando Que pase de largo A ver si pasa de largo Tan fatal, eh Tan fatal de los sueños A ver, este qué hace No me ha oído No me ha oído Bueno, bueno Ahora me van a mezclar Lo sabía Me van a mezclar Con las pulgas Ascarazas Azul Un lato Esta es la pupa Que yo creo que explotaban Cuando te acercabas un poco A ver, aquí hay algún bichillo Y aquí Yo creo que explotaban Esto tiene bichitos dentro No No puedo No, no es por aquí Qué bueno Bueno, Antonio Me tiene que acercar A las cosas Que está Está muy chula Esta parte La verdad es que el juego Se ha puesto muy bien Y aquí antes de ir ¿no? ¿que hay? ahora algo molón tengo una salvo al máximo me ha dejado aquí oh chao no me he dado cuenta, le he dado alguna cosa de esas, nomás que no ha explotado aquí hay un buchito y a la derecha no hay nada joder, la leche vamos a arreglar esto de aquí vale, vámonos 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 ostia joder, de verdad, ostia los bichos estos lo odio me cago en la leche, que de mierda a ver eso cae vamos a intentar ir despacito y cae por la derecha, por la izquierda por la izquierda por la izquierda es que yo creo que la papá se recarga es que yo creo que la papá se recarga es que no lo sabes por ahí por ahí ¿no? vaya por aquí hay bichilla no 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 pues la se 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 fíjate a ver si se da la vuelta vale, se da la vuelta, en cuanto tengamos un hueco nos matamos, como he dicho, por la izquierda oi 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 Oye, hay una puerta, pedre Oye, que valía ahí Vale Vamos a ver No puedo dejar esto de aquí, aquí Si no se levanta No puedo pasar ¿Será que tengo la lejana justo aquí? No puedo pasar Espera tú, si me voy a trancar aquí A ver, esto es para subir por algún sitio, porque por aquí parece que no puedo pasar Que no, que no, que la caja está hasta allá Al final me pillará No, 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 no. Bueno, pues ya está. Yo creo que han venido a por mí. Aquí había uno, pero el siguiente también habría. Ah, ha venido. Vale, pues vamos a mirar por aquí a ver si es que se me ha olvidado algo. A ver qué leche como lejos que pasa por aquí. ¿No me dejes que ha pasar? ¿Qué te pasa? ¡No, no! Vale, a ver si es que tengo que coger esto y desde aquí. ¡Ah! ¡Buah! ¡No había visto esto! ¿Qué pasa por aquí? Vamos despacito. A la derecha. ¿Hay algo por ahí? Pero que la he agachado, amigo. ¡Venga, mordón! Qué forma de malgaza. Me levanto. Vale, con cuidadito. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Ya vamos a pasar por aquí? ¡Qué cabrón! ¡Cuidado! ¡Muchia! ¿Cómo pasa por aquí? ¿Cómo pasa por aquí? A ver, la caja... ¿En serio? ¿La caja no? ¡Ah, bueno! ¡Ay, bichitos! Estoy escuchando bichitos, pero... Vale, ¿cómo vamos a emolición? Vale, esto no me sirve aquí... Esto no me sirve... ¿Cómo? ¿Cómo pasa? Pero bueno... ¡Pete quieta ahí! ¡Uff! ¡Qué tensión acá! A ver, ¿qué dices? Encuentra el tren y ve al puerto... Se te acaba el tiempo... Más más que este juego... Por tiempo, por ahora... No... No es... Ahí hay cositas... ¡Oh! ¡Oh! Me iba a dejar aquí... ¡Uff! ¡Qué tensión! De hecho, bueno... Pues... ¡Cómo te lo sé! El que inventó el vodka... Bueno... Me he dejado alguna pupa... Me he dejado alguna pupa... Me he dejado alguna pupa... Estoy avanzando hacia el ferrocarril... Reunámonos allí... Vale... Vámonos al ferrocarril... Tiene que haber bichillos por aquí... Supongo yo que tendré que coger... Hostia... ¿Y esto por qué lo he bajado yo? Abrir... Ah, vale... Que me dan cosas guay... Por favor, ¿quieres coger todo lo que hay ahí? No... Un púh... Un púh... Un púh... Un púh... Un púh... Va más despacito. Cuando se vaya hacia... Ahora en coma... No apagamos... No apagamos... Se va a apagar de otra... Parece que hace un círculo... Eso que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según estos restos, en realidad parece callado. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, la mejora de héroe, del DMT, a ver qué es lo que me dan ahora, más potencia que era. Me recomienda mucho al traje de Dead Space, usa el EB dos veces rápidamente para convertir un soldado en un revertido. Por aquí no puedo ir, espérate, vamos a matarnos por aquí, ¿no? Entonces encontramos cosas interesantes. Por aquí ya hemos venido, por aquí ya hemos estado. Es interesante que yo venga por aquí. ¿Está por aquí? Parece que sí. No, por aquí, por aquí está. No va a irte, no va a irte. No, no va a irte. No, no va a irte. No, no va a irte. ¿Hay algo más? Voy a coger otro. Bueno, esta parte está muy chula, ¿eh? Bueno, el sigilo bien planteaba, es muy simple. Para nada de otras jugadas, pero mola bastante. Esto mal, luego las purgas malditas. Un poco mola, esa mecánica no, yo no la tomo más que yo. Un poquito de estrategia, pero muy poquito, pero algo. Está allí, ¿no? Ahora me tendré que cargar al pumping, ¿eh? Muy despacito. A lo mejor puedo pasarla, ¿eh? Nada, no puedo llevar más molestión. ¿Y esto qué es? Una metrullita. Ya, el cambio... Es que el final no está muy bien. Vale. Hemos llegado a un sitio interesante hoy. Venga, vamos a coger la partida, venga. Vamos a dejar de salir. Nos dejamos conmigo. ¡Maldita sea! Este sitio está lleno de hombres de Dímice. ¡Cuidado, Rancón! Ya y voy, Naidu. ¡Venga! 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 Ya, se ha explotado, me ha quitado energía Vale, este que ha soltado ¿Dónde está? ¿Puede mío? ¿Qué está ahí? ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos despacito! ¡Nos cargamos a todos los más burrianes que se hacen! ¡Qué bien! ¿Había algo ahí para coger o algo? Voy a subir hasta aquí arriba Porque quiero ver lo que hay ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¿Este me curó un poco o qué? ¡Coño! ¿Se ha quedado ahí? ¡Vamos! ¡Ya lo voy a ir! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No me cuento aquí! ¡Vamos a quedar aquí! A ver si me puedo curar un poco ¡Vamos! ¡Os vres! ¡Yo mensaje! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ahí por aquí no sé. ¡Adiós! 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 ¡Era vening! ¡Dónde tensión! ¡Adiós! ¡Cuidado Renko! Se acercan más patrullas. ¡Adiós! ¡No! ¡Ao! ¡Lasdúlame! ¡Fucoo! ¡Ataquame! ¡Dame a la vuelta! ¡Lemón! ¡Vamos! 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 Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Ao, vamos a seguir! Hay una buena idea de la espalda. Vamos a ver. Vamos al final. Un poco más. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, cuidadito con la pupa Ya se explotan Vale, cojamos toda la munición que podamos No, no, no No, no, no No, no, no ¡Quieto! ¡Por mío! ¿Por qué no puedo salir, eh? ¡Zanять все точки! ¡Poverить по углам! ¡Он же вам не упускать! ¡Hadi цель уничтожить! ¡Dержись! ¡Ubí! ¡A то он на него! ¡Pошел! ¡Pошел! ¡A esta! ¡Entendemos! ¡Открыть огонь! ¡Bliže! ¡Я попал! ¡Ostia! ¡Contra! Este se queda en las esquinas, menos más, porque los pasillos son grandes. ¡Sale en posición впереди! ¿Quién es? ¡Streme! 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 Qué divertido ¡Vale! ¿Hay algo por aquí guay? Nada ¡Qué tensión! ¡Madre mía! a ver si llegamos a tener una zona más tranquila porque esta parte está muy pero muy bien vamos a curar cogemos ese paquetito ahora hay que ir muy calmado al contrario que al principio han manejado que está la ternera es tan cerca usted te pasa mucho te pedí a estar que llevan un equipo que brilla un momento hay un guardia bloqueando el camino al ferrocarril puedes dispararle hombre y esto que le ha pasado se han ido por aquí han muerto se han tirado Vámonos ¿como ocurre? coge el arma, te vendrá muy bien que coge el arma, que arma es esa que te quede algo más que no me haya empezado a correr oh dios esto es una especie de cárcel rusa ya lo suelto esta deberías coger esa arma la necesitarás cañón auto cañón pesado que usa un sistema de carga automática combinado con un cargador de alta capacidad de 100 balas cadencia de fuego sin igual para combates más largos madre mía vamos a ver si disfrutamos hermano vale a una gatling parece un... por aquí hay algo oque chulo podría colarme por ese conducto vamos ayúdame que sí que sí venga gracias parece que puedo abrirla desde el otro lado eso te voy a gritar más parece que veo algo o qué chulo van a matar aquí luces pero si es por aquí algo para yo la puerta parece estar atrancada por el otro lado crees que podrás abrir sí ya tiene que tener que buscar por aquí ya pues la jugada está apareciendo súper chulo malditos sean Dimitiev y sus experimentos ya sólo quedamos tres y apenas tenemos comida y munición me resulta inevitable admirar lo mordíferas que son estas criaturas a saber lo que habría conseguido la unión soviética si los experimentos se hubieran realizado con control occidente habría estado indefenso ante nuestro poderío no esperaba que fuera tan con tanta variedad lo que pasa que no sé yo si no sé si hay mucha profundidad luego en el juego pero ha tirado a un preciso cuánto tengo cuántas pantajas de verde tengo solamente tengo 4 minutos a veces ganará el doble de recoger una tecnología punto muerto aumenta la duración en tamaño de punto muerto y ventaja de leer vigor aumenta tu salud máxima no se encienda puedo comprar algo más inventario ojalá si termina el juego ojalá no se pudiera rejugar con el nivel de personaje con el nivel de arma a lo que ha estado mejor tengo este juego también por pantas a ver la banquiri si la puedo mejorar un poco en algo no tengo uno como puede ojalá la medicina cargador mejorado recarga rápida aumento de la puedes intentar abrirla la escalada para un chiao más que en vicio pero bueno que pasa pero bueno que pasa uuuuh ¿épero de ahí? pero que porque no subes tú por aquí y vienes conmigo, andas de tener que abrirte la puerta un poco señoritinca no? guardando contenido ahora te dan ganas de ir todo el rato haciendo como de sigilo, pasa que no sirve no puedo abrir la puerta tengo que saltar ahora por aquí a ver si puedo bajar por algún sitio tengo que ir como hostia se supone que tengo que bajar por aquí aquí no me da ninguna opción me dice que me venga para la puerta esta pero para la puerta esta no es a ver si, a ver a ver si, a ver a ver si, a ver si, a ver si a ver si, a ver si, a ver si ¡Qué arma! Vale... Neto Ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡Ocha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya no hay nadie más? ¿Nos lo hemos cargado a todos? ¡Qué bueno soy! Ya te voy a coger mi metrallita, ya vamos a la GARDEN Supongo yo que... No puedo bajar por aquí, ¿no? Vale, venga ¡Qué mierda! He perdido mi metrallita ¡Vámonos! 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 ¡Quieres que estará muerto! ¡Genial! ¡Eso era el último! ¡Hora de bajar! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, moza Venga, ahora sí está abierta, ¿no? Ahora sí, ¿no? A ver, por aquí hay algo interesante Antes de que me tire boca Más munición para esto, pues vale, vamos Dice, no te fías de ella Catorga más... ¡Quitadme las manos de encima! ¡Soltadme! Renko, ayuda ... da Estamos debandado ¡¿Óíseg? ¡Nos pegamos! Vale, vamos, me lo voy Venga, vamos al lío Venga, recargamos, salimos, cogemos rápido, nos cargamos a la torniña, gracias Vale Venga, vencó Ese fuera, el otro Estaba ahí, no Vamos a poner Venga, recogerla Vamos a recoger Vale, la cargamos, cojamos a Moniquín USB Venga, vamos bien ¡No! ¡Ahora no recargas, mamón! Vamos a correr, vamos a pasar de la botiquina No quiero que me pase mal lo de antes Corre, corre, corre Vale, ¿por dónde les ha ido? ¿Por aquí no? ¡Franco! ¡Aquí! ¡Vamos! Vale, bájate por ahí ¡Aberta a la chica! ¡Aberta a la chica de tren! ¡Hele de la chica de tren! ¡Aberta a la chica de tren! ¡Yo me被re! ¡Puérrido! ¡Este una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡R supers! ¡Oh, qué va! No sé qué ha pasado, pero vale ¿Cómo? ¿Y por qué me dan esa arma ahora? ¡Coño! ¡Coño! ¿Pero por qué coño me ha transformado al tío este? Yo no quería que me ha transformado a este tío Yo quería matarlo, haciéndolo viejo y pellejo ¡Hostia! Ahora que empiezo desde el principio, ¿no? ¡Ayuda! Vale, he cogido ese Tengo más... ¡No, no, no! ¡No! 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 Acoco este arma... ... y acogerla. ¡Mierda! ¡Sustante! ¡Reto! ¡No! ¡No! ¡No es una mierda! ¡No! 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 ¡Mi piruat! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo por aquí interesante para mí. A ver... Vale, me va... me están dando... ¡Hostia, el arma este! Ya va, ya va. Sí, 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 sí. Solo tengo 12. Espero que luego pueda recuperar... A ver, no ha llegado a dónde. Espérate, espérate, no hay tanta prisa. Espérate un segundito. Voy a inspeccionar la zona. ¡Mujer! ¡Mastidad! ¡Mastidad! Vale, esta es la zona de antes. Bueno, pues ya está. A ver, ahí hay cosas, ¿no? Hay cosas guay. No hay cosas guay. Bueno, venga. Vamos. Acá te voy. Que contenga aquí... ¡Hostia, me deja la galina atrás! ¡No jodas! ¿Dónde está la galina? ¡No, voy a la luz que? ¡No! ¡No mueren! ¡No, no hay problemas! ¡Il fin! ¡Vame la mano! ¡No! ¡Vamos a la rueda! ¿ahora qué? guarda de montañeda ¿ahora no he conseguido? ¿ahora qué? ¿me tengo que cargar? ¿alguien te va a hacer algo? vale, lo hemos conseguido, joder apunta el DMT a la fuente de energía para renovar el trek no entiendo muy bien ¿que trae? ¿que es lo que te costa? vale, vale, hay que seguir la cosa esa es que no se explica muchas veces vale, vale, vale vale, vale tiene mala pinta, bueno, bueno, bueno lo que me ha costado pasar esta parte dios santo joder, puedes printar a distancias cortas vale, pues lo vamos a dejar aquí que yo creo que hemos avanzado para mi yo he avanzado bastante no se si otro jugador hubiese avanzado mas rápido la primera pero ostia que es lo que te va a hacer vale, es como que vamos que barba vale, pues lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí no voy a comprar nada supongo yo que se puede guardar no, se supone que está guardado ve al al puerto vale, vale pues lo dejamos aquí lo estoy pasando en grande no esperaba que metiesen la mecánica de ese kilo y luego pues el tema de esta tensión que le meten al final del juego está muy bien testeado y muy bien un diseño de nevala muy chulo la verdad que me lo están encantando